Adiós mi amor, la vuelta será tarde, que triste estoy porque me voy de aquí Solo te pido no vayas a olvidarme, que yo jamás me olvidaré de ti Y si no nos volviésemos a ver, adiós bella mujer, acuérdate de mí Y si no nos volviésemos a ver, adiós bella mujer, acuérdate de mí No hay un dolor más grande que la ausencia cuando se ama con todo el corazón Ya de tu lado me alejaré mañana, guarda en tu pelo por siempre este dolor Y si no nos volviésemos a ver, adiós bella mujer, acuérdate de mí Y si no nos volviésemos a ver, adiós bella mujer, acuérdate de mí Adiós te digo, no sé si para siempre por qué me muera, tal vez sin verte a ti Guarda en tu pecho el sello de mi nombre, que yo un secreto guardaré de ti Y si no nos volviésemos a ver, adiós bella mujer, acuérdate de mí Y si no nos volviésemos a ver, adiós bella mujer, acuérdate de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!